Acá está otro hackerito compañero, este ya lo había firmado ya el otro día, pero lo vuelvo a firmar porque está usando hack, mira, KDR 3.44, normalmente el que pasa de 2 de KDR ya es sospechoso, 3 ya es casi que ya es hack, y pasando 5 ya es Lopa y Tema. Bueno acá está, 174 supera 81%, vamos a ver dónde está, localizamos 6-1, 6-1, está jugando solo y la está superando, vamos a ver, 175 supera, y bueno, dentro de un rato le vamos a volver a ver, está jugando solo, localizar 6-1, es un techo. Que gana de joder las pelotas, que payaso que son, pero bueno, hoy me encontré con 5 o 6 hacks, es impresionante, ahí empezó a jugar otra vuelta. Es triste, ¿eh? Triste por ustedes, no por nosotros. A mí nadie me toca, yo no uso crack. Yo no uso crack. Pero lo que dos 很putén, ¿sí? Triste por este metro, ¿no? T realizing que la prisma de jetería es lo que cuál es el que es el que? Es triste, ¿pandanteón, vosotros? Lo que parts de jetería, la ventana dicen, voy a niños ar O termina O la hace en el nivel 1 O la pasa Una de dos O termina o la pasa Mientras que estoy activando mi otra cuenta Para jugar un Unos enigma de la cacha Ah, terminó Vamos a ver Información 176 175 Tenía ahora 176 Bueno, 176 Eh El nivel de 108 Ahí empezó otra vuelta ¿Cuántos tenemos? 176 Vamos a esperar un par de minutos Va a terminar Es muy fácil Eso no es el producto Ya me compro un hack y hago lo mismo Exactamente lo mismo Espera que termine La está pasando sin hacer todos los mapas Con el mapa 1 Nomás la hace y ya supera Es un modo seguramente O hay uno hack así Otro que no es así Que se yo no sé qué onda Diego Diego Barco Del clan Del clan El clan simbiosis El clan simbiosis El clan simbiosis compañero Le acepta a este vago con su hack O sea que ese clan está lleno de hack Son todos hackeros Ya saben Ya no jueguen CBU con ellos Porque son todos hackeros Yo no le daría cabida Yo voy a hacer una sala En Freddy Voy a empezar a jugar en Freddy Voy a hacer una sala Pero voy a hacer una sala Y el que veo que tiene hack Lo he hecho Van a que únicamente Lo que no usa en hack Está bien ¿Cuánto es su información? Eh 176 ¿No es cierto? No 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 Acá estamos Mira Ahí está Ahí terminó la partida No pasó ni siquiera El mapa 1 176 Vimos ahí Que era su Su superada Vamos a ver cuánto es su superada Ahora 177 Mira Ni pasa El mapa 1 Y supera En modo purgatorio Se trata del compañero Diego Barco Del clan Son Simbiosis Del clan simbiosis Ya saben El clan simbiosis Si aceptan a esta gente Como miran Level 100 344 Es obvio Acá vamos a ver la diferencia O sea Con esta diferencia Y con esta diferencia Y con un KDR Pasando los 3 Como este o 2 Pasando los 2 y medio Ya Es obvio Que usa hack 177 81% Te la 100% Y con este Trasa Jator T He localizamos 6 1 servidor 2 canal 6 juego 1 servidor 2 canal 6 juego 1 y está otra de vuelta cabe alguna duda compañero a ver yo les digo les digo en serio vamos a empezar cabe alguna duda y diego barcoy del clan simbiosis cabe alguna duda si este clan acepta este jugador es porque está lleno hasta el mismo dueño del clan debe ser hack así que si muchachos si ustedes juegan un cw con este clan es porque son boludos ya prácticamente bueno listo sin decir más nada vamos a crear una salita bien necesita compañero para pasarla ya tengo un juez no es cierto